Bueno y nos vamos nuevamente con nuestra compañera Elianta Quintero allá en Tucupido. Elianta. Así es, nosotros seguimos aquí en la inmensidad de esta tierra y con el calor de este sol llanero que cada vez va en aumento esperando la reliquia de la Virgen de Coromoto que está a 5 kilómetros de Guanare. Y precisamente sobre la reliquia queríamos presentarles el siguiente trabajo ya que en el año 2009 la reliquia fue restaurada y se consiguió una información valiosísima que vamos a compartir con ustedes a continuación. Padre Manuel, entiendo que la restauración de la reliquia realizada en el año 2009 trajo buenas nuevas. Claro que sí. Primeramente descubrimos lo que la reliquia es una imagen real y auténtica de la aparición de nuestra ciudad de Coromoto. Primeramente de todos los hallazgos que se pudieron producir en ese descubrir el nuevo rostro de la Virgen de Coromoto. ¿Cuál es ese nuevo rostro? Primeramente es un rostro totalmente indígena. La corona es una corona indígena totalmente con plumaje delante y plumaje a los lados. Casi como un turbante pero es una corona para la época de lo que utilizaban los indígenas. Dentro de este estudio realizado de la reliquia lograron determinar de qué está hecha. Bueno, los expertos dicen que se asemeja el material como un algodón planchado que en aquel momento, en aquella época podía servir como un lugar para escribir, un papel para escribir. Es lo que se piensa que es como un algodón planchado. Lo sorprendente es que qué es lo que hace la figura de la Virgen de Coromoto, los trazos, las líneas. La tinta nunca se ha adherido al material, queda como al relieve y como que flotara. Padre Manuel, pero entiendo que esto no es todo. Bueno, ciertamente, los hallazgos van más allá. Primeramente, cuando le pedí a Pablo González, uno de los restauradores, llevarla a hacer un estudio más minucioso, él me dijo que eso no era su materia. Pero fuimos a la UNEYES, que era la universidad que nos prestaban los equipos, y nos sorprende mucho que cuando se le hace el acercamiento a través de la lupa microscópica, se le ve que uno de los ojos está claramente dibujado, o se ve un ojo humano, humano, con iris, haciéndole el aumento, lo más sorprendente que en ese iris del ojo se iba visualizando, apareciendo una figura, y cuando se hizo el acercamiento, ciertamente la sombra que se ve es la sombra del cacique, como Coromoto, que viene a dar como testimonio de que ciertamente había esa otra persona. Además entendemos que parte de este movimiento que hay para investigar a la Virgen, posiblemente sea llevada la reliquia a la NASA para que la investiguen ilusiosamente y nos puedan dar a lo mejor otras revelaciones de lo que es esta reliquia de la aparición de la Virgen de Coromoto.